No gris, eso que marqué yo es lo violeta, digo yo Capo, se marcan en blanco brillante y los que no tenés en gris oscuro ¿Está en gris oscuro? Bueno WTF, ¿Qué carajos es esa la Delta? WTF, ¿Pero esa parte donde están yendo teto todo en verde para mí? ¿Cómo lo vas a tener en verde, Capo? Si quien vino acá vivo fui yo Pero te lo marco, mirá, está en verde y está en lo que marqué yo también